¿Qué es la situación de la gente, de los pobladores, de los bañados? ¿Pero qué dice el Papa Francisco sobre las causas de la pobreza? Esto que de alguna manera ya estaban esbozando también ustedes. ¿Qué le preocupa y le duele a Francisco? Vamos a escucharlo. Ah, como borré una quiesa povera, e peripover. Jorge Bergoglio ya había trazado esta línea en su primera rueda de prensa como pontífice, pero no era nada nuevo. Este archivo de cuando aún era arzobispo de Buenos Aires nos lo confirma. Si vos entras en la solidaridad del servicio de caritas, tus hábitos de vida tienen que cambiar. Y no te podés permitir ciertos lujos que antes de tu conversión al servicio caritativo de la iglesia te lo podías permitir. Padre, usted es comunista. No. Por ahí sí, yo creo que no. Yo interpreto lo que la iglesia te pide. Y esta coherencia no es un pedido exclusivo para el rebaño, sino también para quienes lo guían, los pastores de la iglesia. Nuestro pueblo exige pobreza a los sacerdotes. A nuestro pueblo le ofende mucho el corazón cuando ve que los que estamos consagrados estamos apegados al dinero. Eso es malo. En cuanto a la distribución de la riqueza, el Papa Francisco considera que estamos en un sistema económico mundial que no es bueno. Creo que estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Y por ese afán de tener más, de querer más, toda la economía se mueve descartando. Curioso. Hay una cultura de descarte. Se descartan los chicos, se descartan los ancianos. Ya no sirve, no produce. Es clase pasiva. Y ahora está de moda descartar a los jóvenes con la desocupación. A mí me preocupa mucho el índice de desocupación que hay.